¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¿Cómo han estado? Como me pidieron muchos de ustedes, les voy a mostrar cómo es mi skin care actual, cómo me cuido la piel todos los días. Comenzamos con la limpieza facial, que es lo primero. Siempre me pongo una vincha porque tengo el cabello bastante largo. Estoy usando un aceite de limpieza de Lecoreane para lavarme el rostro todos los días. Así no me haya maquillado, siempre me lavo el rostro con este aceite de limpieza para poder eliminar todas las impurezas y suciedades que están dentro de los poros dentro de la piel. Me masajeo muy bien por todo el rostro. Muchos no se soban bien los ojos porque piensan que es dañino, pero es al contrario, es muy importante limpiar las pestañas. Así que no te olvides de limpiar bien esa zona. Antes de secarme en el rostro húmedo, me voy a exfoliar la piel con este peeling ultrasonico, ya que tengo más tiempo. Esta es una paleta ultrasonica para una limpieza facial profunda. En la parte inferior del equipo, tiene un botón para prender y apagar. Es un equipo así pequeño portátil que viene con su cargador como de un celular. Se pasa suavemente sobre el rostro húmedo. Lo que va a hacer es eliminar todas las impurezas de la piel, o sea, las células muertas. Y ven, esa es toda la suciedad que salió de mi cara. Solo se necesita agua. Es un equipo que trabaja con ultrasonido. Ayuda a eliminar las células muertas de la piel, las espinillas y los puntos negros. Me encanta exfoliarme la piel con esta paleta ultrasonica, porque me ayudó muchísimo para eliminar los puntos negros, especialmente en mi nariz. Terminando de exfoliarme, me enjuago de nuevo el rostro. Bueno, una vez que termino la limpieza facial y estoy con el rostro completamente limpio, toca hidratar y nutrir la piel. ¡Tadán! Esta es una colección aclarante que contiene más de 35 ingredientes de origen vegetal. Este es el kit que estoy usando para mi skin care diario. Últimamente estoy muy enamorada de esta colección. Es una colección premium y vegano, que principalmente ayuda a aclarar la piel, además de nutrir e hidratar. Lo bueno es que cada producto viene enumerado, así que puedes saber al toque el orden de uso. La loción tónica es esencial en la rutina facial coreana. Ayuda a hidratar la piel y mejora la absorción de los activos. Tu piel va a absorber mucho mejor los activos cuando te echas una loción tónica. Y también no se olviden de aplicarse la loción tónica cada vez que se lavan el rostro. El paso número 2 es emulsión. Muchos no conocen la emulsión. La emulsión tiene una textura bastante ligera. Está entre crema y loción tónica. O sea, no es ni muy líquida ni muy densa. Esto también hidrata la piel y también forma una capa de protección en la piel. Paso número 3. El essence. Tampoco muchas personas no lo conocen, ya que en Latinoamérica no es muy común usar el essence. Pero en Corea sí, es un producto que nunca falta en ninguna rutina facial. Siempre hay un essence. Este es como un serum, pero más ligero. Tiene una textura mucho más ligera. Este controla el nivel de grasa, la producción de grasa en la piel. Y también atenúa las líneas de expresión. No es necesario aplicar en todo el rostro, sino solo en las zonas que se arrugan más, como en el contorno de ojos, las bolsas de ojos y por acá, por la zona de los labios. El último paso es la crema nutritiva. Esta crema es súper, súper concentrada en activos. De hecho, toda la colección es bastante concentrada en activos, ya que contiene más de 35 ingredientes. Normalmente una crema o un producto cosmético para el cuidado facial contiene entre 5, máximo hasta 7 ingredientes. Pero esta colección en cada producto tiene más de 35 ingredientes. Bueno, lo que quería decir es que esta crema, el último paso, es el producto más concentrado entre los cuatro. Es más denso. Si tu piel es muy grasosa y aceitosa, puedes omitir este último paso, la crema nutritiva, y solo usar los tres primeros productos, la loción tónica, la emulsión y el essence. Pero si tu piel no es grasosa, normal la puedes usar, ya que es bastante nutritiva y ayuda a aclarar y unificar el tono de la piel. Si es de día, me aplico un protector solar, pero si es de noche, acá ya termina el skin care. Bueno, eso fue todo. La verdad no es nada del otro mundo, no es nada difícil. Esa fue mi rutina diaria, menos la paleta ultrasonica para exfoliar la piel, ya que no es muy recomendable hacerlo todos los días, porque puede irritar un poco la piel. Dependiendo del tipo de piel, se recomienda hacerlo una vez o dos veces por semana. Espero que les haya gustado este video y que les haya ayudado. Me encantaría mucho saber sus opiniones, qué les ha parecido este video, si tienen alguna opinión, alguna idea, me dejan acá abajito en el comentario que yo los voy a leer. Y también no se olviden de darle like, me ayuda muchísimo. Y suscríbete acá abajo en mi canal si estás por primera vez. ¡Gromaño!